Partamos de la base de que mi abuelo, en los ratos libres que tenía, los pocos que tenía, me llevaba al puerto de Alicante a ver pescar a sus amigos. Entonces, pues yo tendría 4, 5 años, 6 máximo, no tendría más, y me acuerdo perfectamente que como era buena persona me llevaba atado con una cuerda, por si me caía al puerto. Entonces me tenía allí amarrado y entonces saludaba a los amigos, les gustaba la pesca y tal, como cuando me llevaba a mí, él no pescaba, como es lógico. Y entonces yo empecé a ver cómo sacaban lubinas doradas en los puertos, que te estoy hablando, hace mogollón de años, en donde todavía el pescado se podía comer y todo el follón, porque eran aguas bastante sanas, entre comillas. Y luego, pues bueno, eso lo llevas dentro, no te das cuenta, pero en algún momento te va a salir. Me toca la mili en Baleares, tal, no sé qué, me toca después destino en el cuartel de Ibiza, me toca allí la mili y me voy para Ibiza. O sea, cierto es que cada vez que yo he estado haciendo algo, pues yo soy de Alicante, con lo cual el mar lo tengo al lado, me toca a Mallorca, el mar lo tengo al lado, me toca a Ibiza, el mar lo tengo por todos los lados, y siempre el mar me ha acompañado. Entonces, sin darme cuenta, pues te vas metiendo en este tema de la pesca, tal, no sé qué, y pues después de la mili me salió ese gusanillo de querer volver a retomar eso, pero por mi cuenta, e intentar pescar algo. La cosa es que, pues la vida continúa tal, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio tal, y por H o por B, por mediación de un amigo, precisamente de la mili, me dice que si me apetece apuntarme a una organización que él lleva ya tiempo trabajando, se llama Médicos sin Fronteras, que buscan logistas, yo no tengo nada que ver con el tema de la salud, pero buscan logistas que son los que preparan la logística toda para que el equipo sanitario pueda actuar y trabajar. Este tema de la ayuda humanitaria, independientemente de todo lo que he vivido y demás, pues me ha ayudado a viajar muchísimo, en donde he tocado prácticamente todos los océanos, salvo el Índico, y en los ratos de ocio, de vacaciones que teníamos, que en algunos sitios era obligatoriamente obligado a tomarlos, porque, en fin, uno no se da cuenta y se mete tanto dentro del trabajo que al final no quiere ni vacaciones para el mismo, entonces te obligaban cada tres meses a tomar mínimo una semana para poder, ¡pop!, desconectar, y luego volver a retomar el trabajo que hacíamos, sin más, era bastante duro. En esos momentos, pues yo aprovechaba y he tenido ejemplos como, puede ser Colombia, que es un país gigantesco, como dos o tres veces en España y tal, y siempre todo el mundo me decía, coño, en el eje cafetero que está en el centro de Colombia es precioso y tal, y yo decía, pues, me parece maravilloso el eje cafetero, los Andes, pero yo quiero el mar. Y entonces me iba siempre a las zonas costeras, tanto del Pacífico como del Caribe, y tanto en África como en Sudamérica, en fin, he viajado mucho y he tocado siempre el tema de la pesca, pues bueno, ha ido conmigo. En la primera misión que sí que estuve en Angola, creo que lo recuerdo, Angola fue, sí, sí, y en donde había, el país estaba en guerra, tal, no sé qué, por migración de un compañero italiano de otra organización y tal, que me facilitó una caña, unos anzuelos, fui al mercado de la población, que yo me acuerdo de la población cuando estaban los portugueses, se llaman Mosamedes, que era prácticamente en el sur de Angola, frontera con Namibia, en donde allí yo no he visto más pescado en mi vida, junto, o sea, cada vez que las olas hacían en la orilla la vuelta, que otros cogerían una tabla de Winsul y se pondrían a surfear, pues yo veía todos los pescados de todos los colores, todos los tamaños, y entonces, pues bueno, pues cogí, me puse a pescar para sacar unos cuantos pescados para los cuatro amigachos de las diferentes organizaciones que hicimos para pasar unos días allí, desconectar un poco de lo que era la guerra, que eran temas bien complicadores, bien jodidos, y bueno, pues ahí empecé un poquito a conectar bien, y sobre todo, claro, cuando uno tiraba con una lapa que era como en mi mano y la troceé y me tiré toda una santa noche con la misma lapa, es decir, o sea, porque es un material, o sea, un producto muy duro, y sacaba, me acuerdo, perfectamente sabor del 800, 700, 900 en un kilo, y lo olvidé y decía, joder, qué pequeño es este, y lo tiraba otra vez, porque había tantos y tan grandes que era increíble, entonces, bueno, pues eso fue poquito a poco esa conexión, luego fui a otras misiones, otras historias, y realmente hubo misiones que pude tener ese momento de relax, y otras en donde no podía para nada ir, y si tenía algún momento era para descansar y desconectar la cabeza y demás, cosa que siempre la pesca a mí me ha ayudado muchísimo, porque para mí es una terapia enorme de estar delante del mar, te piquen o no te piquen, pero el tema de estar en ese contacto con el mar, y como diría Serrat, si te toca llorar mejor frente al mar, perdón, que eso es maravilloso, no lo entiendes, porque el mar es una paz, salvo que no haya un temporal, como es lógico, y me relaja muchísimo el tema este, yo pescaba de una manera en Alicante, en Baleares, lo que es el Mediterráneo, cuando yo llegué a Canarias, para mí fue un cambio abismal, en Namibia, en Angola, en Namibia, yo los pescaba simplemente con un plomo a fondo y dos arzuelos más arriba, o sea, un aparejo típico para esta pesca, en esa, al ponerle choco o sepia, y al ponerle camarón, pues ahí lo mismo entraba el salvo, que entraba la corvina, que entraba el tiburón, que entraba las mantas, o sea, el chucho que le llaman aquí, que eran gigantescas y tenía que cortar porque, o sea, se llevaba todo el hilo y me dejaba sin hilo, en un lugar en donde no tenía de nada, y reponer el hilo era muy complicado. Claro, cuando uno llega a un sitio nuevo, yo por lo menos soy el partidario, de lo primero es observar, yo no soy el típico pesado que se pone al lado de uno con las manos en la espalda y le dice, ¿y qué tal? ¿Pican? ¿Y cómo pican? Ah, ¿y qué le pone usted? Uno, dos arzuelos, ¿qué tal? No, yo voy observando y voy cogiendo de un lado o de otro tal, y al final cuando vine, pues yo tenía unas directrices, unos temas ya analizados y estudiados y me di cuenta de que realmente la huella corrida, yo no la conocía porque en el Mediterráneo no se utiliza mucho, sinceramente, y me pareció muy interesante porque además yo ya venía de Portugal en donde el sobrino de un íntimo amigo mío pescaba mogollón con este sistema y me explicó un poco cómo iba la cosa. No lo pude ejercitar hasta que llegué a Canarias porque me di cuenta de que, claro, aquí los fondos son bien, bien profundos y tal, y oscilan mucho entre los metros y demás. Entonces, empecé perdiendo muchas bollas, todo hay que decirlo, muchos aparejos porque no sabía controlar o calcular lo que era la distancia entre la boya, que es la superficie y el fondo. Entonces, claro, si tú te pasas, eso va arrastrando por el fondo, aquí hay mucha piedra suelta, enganchas y cuando tiras, pierdes, la mayoría de las veces, pierdes el aparejo. Déjame que me ponga las gafas porque me da un menor. Entonces, claro, cuando yo ponía este plomito que, nada, le hago una hendidura en el que le pongo un poquito de corcho, que se lo pego y luego cierro el plomo, nada más es eso, y aquí en la otra parte, hago con un alambre que tengo de acero inoxidable, hago unas vueltas, lo encajo y luego lo cierro con el tornillo de banco para que quede presionado y no se escape. Entonces, cuando monto la caña, tal, no sé qué, tengo el anzuelo, le doy un par de vueltas aquí dentro de esto y, ¡pum!, engachas el anzuelo aquí. Este de anzuelo es gigantesco, pero bien. Haría este detallito, es decir, le das aquí previamente dos vueltas al anzuelo y luego lo puedes clavar aquí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es corcho y se agarra perfectamente. Esto lo tirarías y esto llegaría al fondo. Si la boya se nos queda, la boya acostada, significa que esto está tocando el fondo. Si la boya ya se nos queda de pie, automáticamente sabemos que esto ya está tocando poquito o está cerca de lo que es el fondo. Con lo cual lo saco, le quito un metro, un metro y medio, dos metros, y con eso ya sé que puedo empezar a pescar en ese fondo y en ese pesquero, que es como nosotros llamamos a las... tú le damos puestas, ¿no? Yo llamo pesqueros también. Es más que nada para saber en qué franja nos vamos a mover en la zona donde vamos a pescar. Entonces este pequeño sistema, que esto no es que lo haya inventado yo, ni muchísimo menos, ni pretendo eso, esto lo tenían los amigos de mi abuelo, me acuerdo perfectamente, que eran unos plomitos cónicos que tenían, en donde llegaban y hacían así, clavaban tal, tiraban una técnica que se llamaba pescar con la caña valenciana, porque era una caña en donde no existía el carrete de molinete, era un rollo de un carrete tal como esto, o sea, pero era de madera y tal igual, en donde se ponían la caña, se ponía así con una esto, y tú girabas o sacabas al revés y por dentro de la caña, no por fuera, por dentro de la caña iba el hilo y entonces pescaban así. Entonces ese sistema pues siempre me encantó, me encantó, lo que pasa es que claro, ya queda desfasado y demás. Este es uno de los sistemas que yo utilizo aquí. Y, como es lógico, el montaje que yo hago después para lo que es pescar, pues sería más o menos, lo he dejado así, bastante cerca, para que se vea exactamente como yo hago el montaje. Yo sé que esto, cada maestrillo tiene su librillo, cada persona lo hace de una manera diferente, pero a mí esto es lo que me funciona aquí, con lo cual yo explico lo que yo hago. Empezaríamos por un torniquete que mucha gente no le pone la pinza, yo se la pongo porque este sistema siempre me ha ido muy bien. Pondría una goma, o sea, una bolita elástica de goma, un plomito que junto con otra bola aquí, entre este torniquete y esta pinza. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a hacer que sube, suba, baje el plomo, golpe, pero no golpe los nudos, sino simplemente esté golpeando todo el rato contra las gomas. ¿El por qué pongo este trocito y no lo pongo aquí arriba? Pues vi a un amigo de Cádiz que lo ponía y me dijo, me dio la explicación, si tú haces esto, liarás mucho menos al lanzar. No sé, le hice caso y realmente yo no he vuelto a perder una boya. Y lío muy poquito, muy poquitas veces lío el aparejo contra los riscos de esta isla que son bien jodidos. Porque yo he estado viendo alguno de los vídeos de Tarzi, en donde dice que el dilema entre el monofilamento, o sea, el hilo trenzado y el nylon. Yo he probado los dos y sinceramente en estas islas con estos riscos tan volcánicos es prácticamente imposible el manejar el hilo trenzado. ¿Por qué? Porque es que en el momento que roza, se engancha y adiós. O sea, ya ahí se queda, se queda todo liado y tal. O sea, el nylon no es que no se enganche, pero suele engancharse menos o sueles recuperarlo más, ¿vale? Y volviendo al tema este, pues es simplemente poner el torniquete, otra bolita, como ha explicado en algún otro vídeo este Tarzi, la boya, una bolita y yo lo que le pongo es este elemento que, bueno, pues es un trozo de plástico que fabrico con un tubo que afilo y tal, y con las botellas de lejía de detergente de mi mujer los pongo sobre una madera, pongo el tubo que está afilado y tal, un martillo le doy y voy sacando este tema, estos trocitos y demás. Esta idea no es mía, sinceramente, yo voy pillando de todos los lados y este tema en concreto es de alguien de aquí del hierro al que se lo vi y me pareció una idea genial porque lo que consigues con esto es, por un lado, que si tienes anillas pequeñas en la punta de la caña, esto hace un tope, como es lógico, no molesta lanzar en absoluto y luego cuando este plástico llega al tope, que es esto que tenemos aquí, llega al tope cuando, en este caso, hay muy poco recorrido de aquí a aquí, pero cuando tienes varios metros, tú lanzas y ves que esto va corriendo por encima al agua y dices, ah, coño, mira, queda poco para que llegue a la boya, pop, es una especie como de chivato y a mí me funciona muy bien y me parece muy práctico. Como es lógico, todas estas cosas, hasta que uno se acostumbra, las encuentra maravillosas y a lo mejor para otro, este sistema dirá, joder, pues es una plasta, es un coñazo, porque a mí me funciona, me he acostumbrado y, señores, esto es lo que yo practico y hago, ¿de acuerdo? Esto, por un lado, del tema de lo que es, esto, por cierto, es otro tema que recomiendo, que lo tengo aquí, que son los tubos termorretrátiles y tal, que se meten dentro de la caña y que con un poco de calor los ajustas al diámetro de tu caña, funcionan muy bien porque protegen mogollón lo que es la caña, sinceramente. Me parece muy bueno. Oye, Luis, explica por qué la talón era... Ah, esto, esto es... Sí, que no me había fijado que la... Sí, esto es un tema de la zona de Levante. Esto, esto, allí le suelen poner, le suelen poner a las cañas de mano, ¿cómo se llaman? Las valencianas, que se llamaban la caña valenciana. Le ponían una culata, porque esto se llamaría una culata, la caña llega hasta aquí, pero esto lo incrustas dentro de lo que es el tubo, de lo que es la caña, y solían ser más amplias para... Ellos llevaban unas sillitas pequeñas de mimbre, que yo, por cierto, tengo alguna allí de mi abuela y tal, en donde la metían por debajo de lo que era la silla y al tener esa cuña, hacía palanca, hacían así y soltaban las manos y podían estar haciendo cualquier cosa mientras la caña estaba asegurada. Es un sistema... Y entonces, yo lo que pensé, que dije, coño, cuando yo vine aquí y vi la roca volcánica, la barbaridad de cómo desgasta el zapato, desgasta tal... Y claro, yo llevaba las cañas y a lo mejor, si solo iba, llevaba una, llevaba una, pues como si fuera un bastón, ¿no? Y cómo se iba comiendo todo lo que era el fondo, tal, no sé qué, y dije, coño, ¿por qué no le pongo un trozo de algo que me proteja? Y así me sirve... Bien, le puse esto, que me protegía lo que era la parte baja, y luego también hay una cosa muy importante para mi gusto, y es que cuando yo voy a un pesquero, sobre todo de noche, que es cuando yo suelto las cañas y las dejo sueltas solas, en cualquier raja, en cualquier tal, tú puedes poner esto en... O sea, si la raja es así, tú puedes poner esto, y esto hace un toque que mantiene la caña perfectamente en cualquier sitio, porque este tubo me entra aproximadamente hasta aquí, con lo cual me coge toda esta zona de lo que es el final de la caña, y puede hacer presión perfectamente. Es un tema que yo he utilizado siempre, y bueno, pues aquí mucha gente me dice, oye, ¿y para qué pones eso? Pero cuando ven realmente la efectividad que tiene a la hora de colocar y soltar la caña y que se quede sola, incluso, claro, abriéndole el freno, como es lógico un poco, que la caña, si pica el pescado, pueda hacer su trabajo, pero sin que se te vaya el agua, porque, por desgracia, en estas zonas yo tengo alguna caña perdida, pero tengo más amigos que han perdido más caña por la cantidad de pescados enormes que hay aquí, y si tú te despistas un poco te quedas sin caña, sin carrete y sin nada. Yo empecé con las cañas en Alicante, yo solía pescar con cañas bastante robustas, fuertes, de fibra, porque pescábamos desde playa y las poníamos clavadas con el portacañas en la arena y demás, de cinco o seis metros, con la puntera un poquito arqueada y carretes muy grandes, porque pescábamos con el sistema de la embarcación, es decir, una persona se metía en el agua, poníamos dos cañas, cogía las dos puntas de las cañas, que eran plomos bastante considerables, de unos un cuarto de kilo, 250 gramos, 200 gramos y demás, entonces, en donde poníamos dos o tres anzuelos, con lo cual no dejaba de ser un palangre, un palangre, pero cogido a una caña, y al ser la pesca en Alicante, en playa San Juan, en donde la progresión que uno tenía al andar era a la altura del agua muy corta, pues claro, tenías que desplazarte mucho de la orilla para conseguir a lo mejor tres, cuatro metros de profundidad. y no más. Entonces, con este sistema de la embarcación, lo que conseguíamos era desplazarnos de lo que era la orilla hasta el lugar y soltar primero una, luego otra. Claro, estos carretes grandes tenían, no sé, 600 o 800 mil metros de una línea fina, o sea, de un 40 a un 45, y conseguíamos el tema ese. Con esas cañas, yo estaba acostumbrado, luego salté para balear, ese pedazo de caña, yo no lo podía ya tener en la mano, porque pesan una barbaridad. Empecé a reducir los tamaños, los pesos, tal, y luego ya me metí con el tema este de la ayuda humanitaria, y fue realmente muchos años en donde el equipo, pues, se quedó obsoleto, y de hecho, en las mudanzas, historias, rollos, algunos se perdieron, o los regalé, y cuando llegué aquí, pues, me di cuenta de la importancia de lo que es tener una caña que te aguante el brazo, esa caña durante X horas. Pues, claro, no es, uno piensa que llega a pescar y llega y dice, bueno, en una hora ya he pescado todo. No, hay que estar varias horas y entonces hay que tener la caña en la mano, la cual pesa, tal, y entonces poco a poco he ido cogiendo una serie de cañas que son muy ligeras y una serie de carretes que eran muy ligeros, pero que para estos lugares, estos riscos, con esta altura y tal, pues, he perdido mucho pescado, sinceramente, y me estoy manejando, estoy diciendo y hablando de estos carretes tipo un 4.000, un 4.500, 3.000, que sí, son muy buenos cuando uno está bajo a ras de agua, pero cuando estás en acantilado se queda corto para un pescado de 700 gramos para arriba, con lo cual no puedes y ya me cargué algún carrete pues intentando subirlo. Entonces ya me empecé a pasar a carretes un poquito más potentes de 6.000, 6.500, 7.000, que es el rango que yo estoy manejando más que nada porque, claro, tampoco quiero que sean muy pesados porque con lo cual vuelvo otra vez a lo anterior, que la caña pesa mucho, el carrete pesa mucho y tengo que estar muchas horas con él en la mano. Y el tipo de caña, pues, bueno, yo no conocía las cañas que habían aquí de la marca Berseli que un amigo ya me las recomendó y demás y luego, bueno, pues me enteré de que Berseli hacía aquí en las Islas Canarias una gama que era la Hidra 7 que es una de las cañas de las muchas que tiene y Hidra 7 significa de las 7 Islas Canarias. Ahora ya eso queda desfasado porque la graciosa es la octava, con lo cual el 7 de ese ya no casa bien, ¿no? El tema está en que yo he ido cogiendo este tipo de cañas y demás y estoy súper contento en el sentido de dureza, ligereza y, bueno, pues, relación, calidad, costo, pues, en fin, están muy bien y, bueno, pues, cañas hay mil en el mercado, a cual más buena, ¿no? pero realmente me están dando un resultado muy, muy, muy bueno y, salvo una vez que pesqué alguna pieza así un poquito grande y quizá no la trabajé bien tal que partí una puntera, normalmente estas cañas aguantan una barbaridad, una barbaridad de peso y pueden subir siempre y cuando tú acompañes al pescado a la hora de subirlo. Si es muy grande, muy grande, pues, tendremos que ir a morir al famoso gancho que se utiliza en, bueno, en todos los, en toda España, ¿me entiendes? es el gancho de recuperación de pescado porque intenté, intenté, de hecho, me fabriqué alguna rábeca portuguesa, pero, no he podido, no he podido coger el truco y entonces prefiero el gancho a la rabeña. A nivel de sárbor, yo, claro, es la ignorancia que uno tiene a veces de pensar de que donde él vive o donde él se encuentra es el único sitio donde hay sárbor o es el único sitio donde hay pescado y eso es un error enorme porque yo que he viajado mucho me he podido dar cuenta de que hay muchísimas especies que se repiten en todos los países pero perfectamente. Eso sí, lo que no coincide para nada y sería interesantísimo hacer un libro es el mismo pescado en los diferentes sitios con el diferente nombre que tiene siendo el mismo pescado siempre. Entonces es muy, muy, muy interesante. El tema de donde he visto o he cogido los agos ya he dicho que en África en la zona esta de Angola norte de Naviria sur de Angola tal por una sencilla razón porque por ahí baja la corriente famosa de Benguela que tiene unos nutrientes escandalosos y bueno, pues todo este tipo de pescados existen allí perfectamente pero si los árboles eran grandes las corvinas eran gigantescas o sea yo la primera que saqué en esa zona fue de 27 kilos y me quedé asombrado. Me tiré pero un montón de tiempo para sacarla porque no estoy acostumbrado a sacar bichos tan grandes pero claro todo esto estoy hablando del año 96-97 quizá ahora uno volvería allí y a lo mejor no hay tanto pescado como había pero vamos son países en donde normalmente hay mucha pesca y estas corrientes famosas tanto la de Humboldt que está en la parte de América como esta del sur de África de Benguela arrastran unos nutrientes espectaculares con lo cual hay una riqueza muy buena eso sería un poquito las zonas otras zonas que yo he probado y he intentado tal en Chile lo que pasa es que ahí ya el sarro no aparecía eran una serie de pescados más bien rojizos que tampoco podría definir como como un bocinegro un pajero un pargo ¿me entiendes? de estos plateados rosados que son los que abundan también en el mogollón de sitios en la zona del Caribe también infinidad de pescados el pez loro que es ya la familia de la vieja en donde curiosamente son enormes y allí no los quieren los pescadores porque no no tienen venta ni los quieren ni quieren saber nada el tema de los gallos los gallos que llaman aquí que sería el pez ballesta que yo los he llevado a sacar de 8 o 10 kilos gigantes prácticamente gigantes tampoco los querían era una cosa curiosa que me llamaba mucho la atención como de un sitio a otro un pescado puede ser excelente con un precio espectacular y llegar a otro sitio el mismo pescado y decir no, no es que eso aquí no lo queremos pero como que no lo queréis pero si es el mismo pescado y está excelente no, no y no hay manera o sea cada son costumbres historia y cada uno está hecho a un pescado a una forma el tema de por ejemplo que aquí en Canarias tiene muy buen cuartel que es el comer la morena a de repente irte a otro país en donde dices que nos comemos la morena y bueno se tiran de los pelos prácticamente porque dicen ¿cómo que os coméis esa serpiente? sin embargo claro lo puedes preparar todo lo que tú quieras y mucha gente va a decir no, 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 no y no lo va a querer ni probar son ese tipo de manías y de historias que uno a veces no entiende todo lo que es el Atlántico oriental viéndolo desde el centro del Atlántico con al oeste Brasil y al al este África toda esa parte oriental ahí yo siempre he cogido salvos en diferentes países y demás todo lo que era la parte de Mozambique que no pude pescar porque no pude pescar simplemente fui al mercado y vi las capturas y eran capturas diferentes pero bueno pues pescados similares sobre todo las amas los parvos pero de unos tamaños gigantescos y la zona de lo que es Caribe y demás yo ahí en esta zona del oeste no he visto no he visto salvos sinceramente no los no los encontré y muchísimo menos en la parte del pacífico de América hay otros pescados como puede ser la barracuda que abunda en todos los mares del mundo mundial el mero que abunda no abunda existe en todos los mares con lo cual en cada lugar le dan de una manera pero siguen siendo los mismos pescados el tema del salvo yo esta parte del Atlántico del este o sea pega prácticamente desde lo que yo conozco desde Galicia hasta hasta Ciudad del Cabo todo eso está lleno toda África está llena la costa de salvos y vaya salvos señores vaya salvos tanto Mauritania Marruecos en fin toda esa zona es increíble bueno pues como ya te dije aquí yo he utilizado la pesca del globo que te voy a espera te voy a sacar el globito es una boya que se utiliza grande normalmente ¿para qué? para poder soportar los embestidas de una boga un un galán ¿entiendes? una oblada o que es lo mismo que galán y tal este tipo de pescado de superficie en donde los predadores o sea depredadores van a coger y van a atacar con lo cual yo utilizaba este sistema que es el mismo sistema que acabo de enseñar antes pero con una boya mucho más grande a la cual yo le he hecho esta especie o sea le hice un taladro en donde se pasa un nylon que le hice un nudo y lo metí ahí dentro le puse una gotita de pegamento y lo metí ahí dentro entonces este nylon pues bueno tiene una vuelta como puede ser esta en donde tendría su hilo su historia y su tope entonces yo inflo un poquito lo que es el globo y cojo aquí en esta vuelta que hay aquí y que hago le doy un nudo de acuerdo y al hacerle el nudo pues este globo ya se me queda en esta en esta boya cogido para que serviría esto para la pesca con pescado vivo y que siempre uno va a pescar y dice joder hay mucho viento hoy pero si tú puedes conseguir que el viento te pegue en la espalda en donde en la zona donde tú estás pescando al lanzar tú lanzas no mucho porque con este globo no van a poder lanzar mucho atado aquí pero al pegarte en la espalda al caer al agua el viento va a ir soplando 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 va a ir llevándose el cebo junto con con la boya y el globo y tú con la caña el carrete abierto va soltando 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 y cuando crees que ella está a una altura interesante porque tú a este a este tipo de montaje tú le puedes dar los metros que tú quieras a la boga o a la boga o a la sardina o lo que tengas vivo y demás porque siempre ya digo es para pescado vivo ahí lo frenas lo pondrías en su lugar y esperarías el resultado ya verías tú que el globo este se hunde yo no lo hinchaba mucho porque si tú lo hinchas un poquito más lo que es un globo que sería esta envergadura con el sol suelen explotar solos entonces era un coñazo y lo que hacía era inflarlos muchísimo menos que hace la misma función pero no se no explotan y este sistema es bastante interesante para la pesca de pescado vivo y estoy hablando pues eso para pescados tipo medregal barracudas bonitos and company vamos a ver mira te voy a coger en principio este de aquí este de aquí bueno lo que te comentaba del nudo para el tope vale ahí está hecho déjame que voy a coger una navaja bueno entonces este es un viejo hilo que yo tengo de un carrete que utilice en su momento y tal igual en donde bueno pues mira cojo un trocillo y tal que lo utilizo para esto yo utilizo un palito de chupa chus esto es un palito de los que yo tengo para las boyas que conseguí y demás entonces esto es ni más ni menos que hacer este sistema pongo para un lado una punta la otra punta la pongo para este lado es decir vamos a hacerlo así mejor una punta y la otra se encuentran cojo las dos una punta y la otra las pongo sobre el palito de acuerdo una la tengo para acá y la otra la tengo para allá y es tan sencillo como hacer esto pero la primera vuelta la pones pero la segunda ya la montas en este sentido para acá de acuerdo entonces es uno dos tres cuatro cinco seis las que tú quieras tirar de este y se acabó y se acabó el problema ya está el nudo hecho o sea no tiene mayor secreto este es el nudo tal cual de acuerdo yo lo voy poniendo aquí y voy haciendo qué tengo que hacer cuando tengo una línea como la pongo pues muy sencillo cojo la línea la metro dentro del tubito tal que así dentro del tubo sale por aquí y lo único que tengo que hacer es tirar y ya está dentro una vez que lo tengo dentro cojo una punta cojo la otra y hago así hecho ya está hecho lógicamente esto tiene los excesos que tiene y a mí me gusta no cortarlo a ras por una sencilla razón porque a veces no se destensan cuando has cogido un pescado un poquito más grande tal que toca con las anillas lo que sea entonces esto lo que me sirve es para tensar en todo momento el nudo para que vaya más frenado o menos frenado por eso dejo estos hilos que pasan por las anillas perfectamente sin ningún problema pero nos sirve para poder tensar en un momento dado cuando se moja con el agua del mar de acuerdo ah mira esto es una cosa curiosa porque me me lo regaló un amigo que esto es un plomo que no sé dónde lo sacó pero simplemente me regaló como tres o cuatro espérate que estoy intentando sacarlo ok vale perfecto esto es para pescar a fondo de acuerdo en donde este plomo que tiene una manguera un trozo de manguera con un agujero a la parte inferior y otra aquí en la parte superior yo que hago engancho el plomo o sea el nylon que va a ir a la caña lo engancho aquí a la parte inferior pero pasando por aquí arriba con una pequeña vuelta que le he hecho y al agujero que hay ahí le pongo un nylon muy finito de forma que esto como puedes apreciar se queda de pie perfectamente pero imagínate que esto le pones como un arito de nylon en verdad sí un arito pero un arito de nylon muy finito acércalo acércalo que no vamos muy finito muy finito esto espera voy a enfocarlo bien ahí sería espera no te muevas ahí se ve el nylon sí vale perfecto ¿qué ocurre? si yo esto al tirarlo ya hay diferentes piedras historias rollos y se engancha yo al tirar de aquí rompería este nylon de aquí con lo cual la fuerza en vez de hacerla en este sentido se invierte totalmente y lo hago de la parte contraria ¿me entiendes? con lo cual da la vuelta el plomo y recuperas el plomo en un 85% voy a decir no lo voy a hacer más más espléndido ¿me entiendes? porque es interesante cuando uno pesca y pierde plomos y pierde plomos no me gusta tirar plomo al mar porque ya todos sabemos de qué va de qué va la historia con los plomos y el mar ¿de acuerdo? es bastante bastante feo tirar tanto plomo al mar pero este sistema es un sistema que funciona claro de los que me regaló este compañero pues me regaló creo recordar cinco me queda uno es decir o sea lo tengo como de muestra porque ya me he dado cuenta de que también se engancha no es pero tiene una efectividad bastante buena ¿de acuerdo? y es interesante tenerlo presente por si en algún lugar donde vosotros os encontráis veis este tipo de plomo en donde podéis no sé comprarlo y demás o bueno para el que sea un poquito hábil fabricarlo lo tienen lo tienen decatlón se llama plomo de tremolino ah lo tienen decatlón mira tú no sabía no sabía yo el tema este pero a mí me lo regaló un amigo pero el tema es que yo no yo creo que nunca me fijé mira si soy cafre yo los tengo los tengo porque ya en general enrocan menos porque al tener aire ah no sí 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 ya solo por tener esta cámara de aire queda de pie y eso ya es es bastante pero yo nunca me había fijado que tenía el agujero aquí abajo fíjate tú no sabía que claro si no lo tiene hacedo se lo hace ¿por qué? porque yo este sistema yo cuando vivía en Ibiza que tenía embarcación y todo el rollo y tenía Zodiac y demás yo yo perdí una, dos, tres 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 anclas porque claro cuando uno tira y llega al fondo y enganchas con el ancla o bajabas 40 metros cosa que yo no iba a hacer en absoluto o perdías el ancla entonces claro perder un ancla cada vez que ibas a pescar pues era un poquito coñazo entonces un italiano me dijo coño pues si es mucho más sencillo de lo que tú te crees si esto es el ancla en donde aquí tiene los cuatro rejos ¿de acuerdo? aquí abajo debajo de lo que son los rejos tenía una anilla una argolla tú cuando pongas una cadena la pones aquí abajo atada la atas aquí subes la cadena por aquí un poquito y cuando llegas a la parte alta de la cadena le pones a la cadena y al agujerito que tiene la parte de arriba del ancla le pones un nylon o un alambrito finito de forma que la cadena se queda así extensa cuando tú enganchas tiras se rompe esto y esto hace así y sale por aquí perfectamente y no perdí nunca más un ancla entonces me pareció un invento maravilloso maravilloso porque son inventos que realmente uno tiene que apreciar y valorar entonces lo típico de que uno está ha llegado al pesquero quiere pasar esto es un 40 quiere pasar la boya está medio atardeciendo coño no le pego me cago en la mano me he traído las gafas coño no hay manera de que yo pueda meter esto que tal bueno pues muy sencillo yo cojo una aguja de las que existen para enhebrar cualquier tipo de cebo y carnada en donde al estar hueca por dentro yo le he metido un nylon finito que lo he mordido después y se me queda aquí como una vueltita de acuerdo entonces este nylon yo lo que hago es simplemente o sea este nylon esta aguja la paso por aquí y en esa vueltita que tiene de acuerdo en esa vueltita que tiene yo lo que hago es pasar esto así tal cual aguanto un momento y al tirar más fácil no puede ser y es una una tontería pero que funciona muy bien y a mí me ha solucionado muchos problemas de noche no sabía cómo tal y bueno me hice este artilugio que funciona muy bien para mi gusto yo ya no solo por ver mal sino que muchas veces las bollas a correr que llevan tubos por dentro no pero las bollas tradicionales se quedan muchísimas veces enganchados dentro del hilo y no pasa y para eso y a mí me pasaba yo digo pero chico como no puede pasar y claro no es lo mismo el hilo que es más rígido hacer así y lo pasas y es una tontería pero es una tontería muy práctica de verdad y tengo aquí otra cosa que ya te lo comenté que era el tema de yo utilizo en esta zona de Canarias existe muchísimo pescado tipo piraña como le llamo yo que sería el tema de la chopa el tema de la dorada que le llaman el hierro la salema que la conoce todo el mundo en todos los lados y demás que tiene unos dientes hiper afilados que cortan el nylon como si fuera mantequilla entonces después de perder muchos pescados se me ocurrió la idea el gallo el gallo por ejemplo es otro que también cortaría perfectamente se me ocurrió la idea de intentar ponerle un algo al nylon para poder poder sacar el pescado sin que cortara lo que era la línea entonces se me ocurrió poner un trozo de hilo en el fluorocarbon entonces es simplemente hacer un empalme de un tipo de nylon o sea de hilo con el nylon y empalmarlo de forma que bueno pues esto yo lo bueno yo lo he probado y esto esto no hay quien lo lo parta antes se parte el nylon que el nudo ese entonces no es fácil no es fácil en principio es el famoso nudo del pescador que es súper sencillo y todo el mundo conoce y demás lo único que al trabajar dos materiales distintos sí que es imprescindible que esté mojado que esté húmedo porque si no esto o sea es imposible que el nudo salga de acuerdo entonces sería básicamente el último tramo tú pones tu fluorocarbon y tal y el último tramo es de trenzado de trenzadito claro evidentemente esto sobre todo para pescar de noche imagino de día igual lo ven no 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 de día yo ahora con mar bravo claro con mar fuerte mar fuerte este yo sacado salvos con esto perfectamente sin ningún problema o sea sin ningún problema ahora en mar mar bellas esto es imposible porque esta trampa pues se ve bastante se ve bastante como es lógico entonces ya te digo que pero vamos si uno si uno coge un 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 esto e intenta partir lo que es mira el el nylon o sea que serían los dientes de un de un bichito de estos lo partes en cuestión de segundos sin embargo esto partirlo tú no puedes partir esto tan fácilmente y estoy hablando de un corta uñas que no lo partes entonces esto te da el chance y la la historia para poder sacar el bicho hasta arriba y a mí me ha funcionado muy bien y he sacado chopas doradas he sacado todo este tipo de de historias que normalmente o sea se parten en los los nairos por muy fuerte hombre salvo que le pongas un 60 un 70 pero quien va a pescar con un con una barbaridad de esas me entiendes o sea con esto se disimula bastante bien y bueno y funciona bueno una pequeña aclaración aunque aquí cuando hablas de chopa la gente de la península conoce la chopa como un espárido parecido al sargo un poco más finito con dientes así pequeñitos pero aquí la chopa es una burrada es de otra familia tiene esa forma también aplastada como los espáridos pero es una burrada de 3, 4, 5, 6 7 kilos tengo yo aquí un amigo Omar Armas que ha sacado una de 7 kilos aquí y que tiene los dientes como pirañas mi último vídeo de jornada de plumbing es la que me revienta ahí en dos tirones creo que en un 0,26 y que es bueno aquí uno de los peces trofeo de la isla a nivel lucha a nivel gastronómico no no tiene valor pero a nivel lucha es brutal a nivel gastronómico yo se la regalo al que quiera y tal o sea yo normalmente las cojo o las suelto y si tengo a alguien que está encaprichado en una chopa yo se la pesco yo se la llevo gente mayor normalmente que ha sido pescador toda su vida que ya no puede ir a pescar porque los años ya tienen muchos años y demás entonces yo se la llevo porque dicen que es muy buena pero yo la he probado y sinceramente a nivel gastronómico a mí no me no me convenció en absoluto de acuerdo ah coño mira lo del tema del este sí que esto es interesante también tenerlo presente vamos a ver si soy capaz de sacar un momento los las gomitas una coño que esto y dos esto lo estás sacando con tecnología japonesa efectivamente con palos de sushi efectivamente y no cojo el otro porque ah los plomos que me hiciste el otro día ostras pues menos mal que te acordaste porque esto era muy chulo de compartir esto esto es muy bueno yo os recomiendo esta esta mariconada por decirle de alguna manera y tal pero cuando me o sea te pregunten y demás oye y donde consigo yo eso en aliexpress en aliexpress se consigue esta historieta y esto es ni más ni menos este es el nylon que yo te decía el trilene de barclay que es esta esta marca para mi gusto es muy buena si no hay países yo lo hablamos otro día yo que estoy en foros internacionales de pesca y tal hay países que no quieren saber nada del seawar que el seawar les parece una mierda y que el el berkeley este es el el que más le gusta sobre todo países de países tipo anglófonos anglófonos ni más ni menos si si porque este es americano mira bueno bien vamos a poner esto no lo voy a poner justo así vale hemos pasado uno de acuerdo que esto es como un cono ok ahora pongo el otro que lo pongo en este sentido de forma que ahora lo veréis que los conos hay una parte más ancha que la otra en donde los conos más gruesos coinciden de acuerdo puedes volver a explicarlo que no creo que no queda muy bien enfocado vamos a ver vamos a ver bueno pues tenemos esto es para para que se utilizaría este tema esto es para cuando uno tiene como le llamas parada el tirado final el terminal el terminal final el fluorocarbono el fluorocarbono cuando ya van a ponerlo el anzuelo efectivamente el bajo de línea que el anzuelo entonces por sistemas portugueses y demás yo he visto y bueno me lo explicó el amigo este el sobrino de un amigo mío en Lisboa y tal que utilizaban una especie de oliva que se le pone que escorrediza dentro de lo que es el terminal pero yo mirando un día aliexpress vi para la pesca de la carpa este invento que me pareció genial porque es muy cómodo a la hora de intercambiar un pesaje de un plomo más pesado a otro menos esto sería básicamente para cambiar de plomo para cambiar de plomo sin desmontar nada el aparejo efectivamente como quien pone y quita una pinza efectivamente entonces son tubos de silicona finitos en donde se puede apreciar que tiene un tubito que se pasa por el agujero y son conos que tienen una parte más ancha y otra más estrecha en donde hay que hacer coincidir las dos partes más anchas como puede verse aquí perfectamente de acuerdo si son como dos cubos dos tubos cónicos efectivamente dos tubitos cónicos entonces te vienen los diferentes pesajes eso sería el plomo este sería el plomo en donde tiene una patilla que tú la insertas en esta parte de silicona de aquí y en esta otra de aquí con lo cual queda ahí un poquito de nylon tú tiras ya tienes el plomo lo puedes mover por la línea lo puedes poner a la portuguesa abajo lo puedes poner arriba junto a la boya medio camino y puedes cambiar de gramos de uno a otro entonces si yo de repente digo coño se está bajando mucho y estoy tocando el fondo permitidme un segundo que voy a sacar este otro que me he equivocado en vez de sacar este sacaba este vale pues coño es mucho peso entonces que hago saco uno de los tubitos de silicona el otro cojo el plomo más pequeño hago así lo pongo por un lado lo pongo por el otro tenso y ya has cambiado de plomo en dos segundos en dos segundos he cambiado el plomo sin ningún problema increíble me parece un invento cojonoso Luis pero esto tú me enseñaste que los fabricas tú también que creo que sería muy interesante ah bueno bien sí porque he perdido he perdido ya varios entonces llegó un momento que dije coño pues voy a tener que a este ritmo los voy a perder todos y por no estar pidiendo cada dos por tres los plomitos aliexpress y todo el rollo y tal que sabemos todos que tardan últimamente más que nunca pues me fabriqué estos plomitos que me los hago yo ¿me entiendes? que es un plomo simplemente con un hilo de acero que yo tengo que los meto dentro y luego los presiono en un tornillo de estos de banco los presiono y bueno pues quedan así y yo lo que hago única y exclusivamente es meter un extremo y el otro exactamente igual y queda el mismo lo mismo lo mismo y claro estos me los fabrico yo con lo cual tengo de todos los tamaños todos los ¿me entiendes? fíjate tú que hasta a nivel pijerío mío hasta me gustan más los que te haces tú porque son más color mate plomo color mate los otros brillan demasiado imagino que con el tiempo perdonar el brillo y tal pero sí pierden pero me gusta más ese rollo rústico de los que haces tú me convence más este es súper sencillo de hacer y sobre todo súper sencillo de cambiar esto es una maravilla pero una maravilla para mi gusto increíble y luego las bolitas estas los esto de silicona pues bueno pues cada vez que vais a cambiar el terminal la parada el tal pues coges sacar los dos restos de silicona y lo tienes para el siguiente ni más ni menos ni menos ni más y por último lo único que quería comentar era el tema de ¿cómo se llama? del palito que bueno esto es un un tema que tiene un poco de historia para desanzolar para desanzolar los pesados eso ya lo ya lo explica Yago que se lo enseñaste tú pero lo voy a explicar tú también lo explica Yago en el porque justo lo grabé el otro día desanzolando un alfonsiño el día que fuimos juntos ya pero Yago no sabe el origen en el vídeo anterior visteis a a Yago desanzolando un alfonsiño con un palo de estos con un palito del sushi con un palito de comer y os va a explicar Luis que es quien se nos enseñó a Yago ¿cuál es el origen? el origen del palito famoso que yo de un tiempo a esta parte estoy utilizando lo de los chinos para comer y demás no es otro que el padre de un amigo de una amiga muy queridos de Ibiza que su padre era pescador profesional entonces en alguna ocasión que coincidíamos en el sur de la isla en la en la cala de Esvedra y demás pues a veces me decía coño Luis ¿tienes algo que hacer? pues un fin de semana y tal no te vienes conmigo a sacar un palangre digo bueno pues venga yo te acompaño y tal igual porque a lo mejor el hijo no podía acompañarle o lo que fuera entonces yo me iba a veces con él entonces tenía la típica embarcación de Baleares que es un yaud que es una embarcación de madera muy rústica muy pesada muy tal pero era con lo que toda la vida habían pescado allí entonces cuando yo me subí por primera vez a esa embarcación yo veía por todo lo que era la cubierta de la embarcación del yaud este que este o sea toda la embarcación está cerrada con la parte trasera con un pequeño motor a gasoil con una apertura y tal y cual en donde tiene otro cuadradito más atrás el que lleva al barco en donde se meten los pies y se sientan y toda la superficie está cerrada adelante hay otros agujeros donde puede ir otra persona pero siempre te sientas y alrededor cerrado y está toda la cubierta llena de palos pero no de estos como es lógico de sabina árbol que abunda en el sur de Baleares y demás y eran ramitas de sabina lo más rectas posible y había pues como ocho o diez palitos de estos y yo me quedé así sorprendido mirando diciendo pero 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 que tanto palito y además del mismo tamaño casi todos no lo entendía no me podía entregar la cabeza para que era entonces claro cuando llegamos a un sitio donde tenía la boya recuperamos tal y empezamos a sacar el palangre íbamos sacando y yo le decía mira dicen aquí viene noto un pescado y tal y normalmente eran pagres pargos o sea de un tamañito un kilo dos kilos tal aproximadamente entonces venían con había estado toda la noche el palangre pescando venía con el anzuelo tragado hasta el fondo él lo ponía así en vertical y colgando sin tocar el suelo metía el palito por la boca abierta hacía así y automáticamente caía dentro del cubo el pescado y el anzuelo se quedaba enrollado en el palito yo cuando vi ese dije esto esto es magia esto no puede ser y entonces claro cuando ya vi el segundo vi el tercero y vi la facilidad con lo que la hacía y bueno y decir pero esto es maravilloso hombre esto no tiene no tiene para ningún en la historia y me gustó muchísimo el invento y desde entonces a todo el que veo procuro decírselo porque es una chorrada pero es una chorrada que funciona y es graciosa salvo que no pongas no sirve por ejemplo para líneas muy finas porque en el momento que haces tú ese movimiento y esa fricción que hace el nylon sobre la boca los dientes y tal del pescado normalmente se parte si es una línea muy fina lo que pasa es que claro al viajar tanto por esos países superan con creces totalmente las anécdotas que haya podido tener tanto aquí en Canarias como en la península como eran las piezas y demás una de las cosas que me llamó muchísimo la atención independientemente de la cantidad de capturas que salían que era una cosa descomunal es que ahí en Angola cuando yo fui y el italiano este me dejó la caña unos anzuelos y unos plomitos y un tal y yo dije coño pues necesito un poco de cebo me fui a un mercado que había ahí en medio del puerto y compré un choco que bueno yo soy de Levante en donde normalmente se come muchísimo choco y yo he visto y yo he visto el choco más grande pues a lo mejor pues 800 un kilo es una barbaridad de choco pero cuando llegas a esos sitios y ves un choco que pesa 4 kilos o sea yo me quedé flipado de como la envergadura que tenía entonces compré uno porque yo no sabía que llevar y dije bueno pues un cefalopodo como tipo la sepia el choco y tal pues lo que va a hacer es me va a servir porque es duro tal aguanta bastante la temperatura entre comillas porque no hay que olvidar que es África y hace un calor que jode pero bien el tema es que compré un cacharro de eso lo puse en una bolsa tal nos fuimos a pescar yo salía a pescar que cogí unos cuantos peces para cenar todo el rollo a los diferentes amigos que llevábamos que hicimos ahí una fogata y tal y cual entonces yo me fui a pescar y me acuerdo perfectamente que la primera picada que yo tuve de noche fue una corvina que luego o sea pesó como 27 kilos y tal entonces con un material no muy bueno pero bueno era lo que tenía y era lo que me había dejado este amigo italiano con lo cual me tenía que ceñir a eso y no había más tutía ¿qué ocurrió? que cuando como eran playas muy largas de muchísimos kilómetros cuando la corvina me pico pues claro tendió a irse a uno de los dos lados donde yo me encontrado le dio por irse a la zona de la derecha empezó a coger carrería y yo claro por no forzar ese material que este me había dejado sin saber cómo estaba si estaba picado si estaba en buenas condiciones y demás pues acompañé durante todo el recorrido de la playa por la orilla a este está picada sin saberlo todavía lo que era como es lógico me acuerdo que venía conmigo una enfermera compañera y tal igual y decía joy pero tiene que ser grande ¿no? porque total que estuve unos 40 minutos con la corvina esta que al final conseguí arrimarla a la orilla y la conseguí subir hasta la arena fui por toda la playa hasta que llegamos al sitio donde habíamos dejado pues bueno pues una mochila un jersey o no sé qué y la bolsita con el choco y cuando llegué allí y tal tenía una nevera cogí el pescado lo puse dentro bueno dentro por decir algo porque salía sobre todo más de la mitad por fuera y yo venga a mirar para poner carnal para la siguiente y venga a mirar y venga a mirar y yo decía coño pero si yo había dejado dejado aquí el choco y tal y cuando miro digo pues aquí no está y con la linterna que llevaba que no era muy buena por cierto enfoqué así por lo que era la playa y vi unos ojitos y era una llena pero no las llenas gigantes de África sino las pequeñitas de esas del desierto muy peludas y tal con una bolsa de plástico que iba la tía y me y se jodió la el choco por completo porque desapareció no pude no pude pescar más en toda la noche hasta el día siguiente entonces es una anécdota que me llama mucho la atención porque me marcó muchísimo de decir coño mira que ladrona esta de noche como me ha quitado el cebo perfectamente me acuerdo ahora de esa que me impactó y me gustó me gustó mucho y demás en Colombia también me acuerdo que fui iba con pescadores profesionales y bueno pues me hice amigo de uno tal y me fui con él para coger pescado vivo me hizo comprar un paquete de pan bimbo que ahí es otro tipo de marca historia y demás en donde llegamos a un sitio y me dijo mira coge el pan mojalo un poco y vete tirándolo así al mar y bueno no sé y efectivamente empezó a subir pescado que no era muy grande pero eran unos pescaditos así que con un salabre un jamo o sea hacía así al pan pegaba un tirón y sacaba 8 o 10 que los metía en el vivero que tenía la embarcación en el mismo centro de la embarcación y me quedé vamos alucinando que con un simple pan sin ningún tipo de historia pues pudiera sacar el pescado tan fácil a continuación nos fuimos un poquito más para adelante y dijo mira vamos a tirar un curricán con una plumita para ver si podemos coger algún tipo de túnido no muy grande para cebo también y así ya tenemos el pescado vivo y tendríamos el latoncito y sacamos efectivamente unas melvas una especie de túnido no muy grande de un tamañito así que sacamos tres o cuatro que los pusimos también en un cubo porque si los metía en el vivero decía él que como como coletean mucho y sangran y tal iba a matar o sea se iban a morir todos los otros ¿no? entonces llegamos a un sitio este cogió un anzuelo así y un rollo que tenía gigantesco y cogió un bonito de esos una melva de esas entera le puso el beso y lo tiró para abajo y yo dije Dios mío ¿dónde va este con este pedazo de animal? o sea y estuvimos un rato allí pescando tal que ahí es donde yo cogí esos peces ballestas gigantescos pero gigantescos y de repente este me dice no no saca 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 la caña que ya está ya está aquí ya está aquí total que sacamos o sea yo saqué las cañas y este empezó a tirar y tal yo lo veía un tío súper fuerte súper joven muy fuerte y con unas manos que bueno parecían alicáter más que manos y lo veía como sufría y tal y cual y cuando a mitad de agua más o menos porque estábamos pescando alrededor de 60 metros una cosa así me pasó el hilo en donde yo cogí y pegó dos cabezazos bueno con guantes y me hizo un daño terrible y al final es que habíamos sacado un mero de 87 kilos y era un pedazo de mero pero vamos gigantesco además estábamos en la zona de Santa Marta un poquito más al sur que sería la bahía de Taganga donde tiene pegado un monte gigantesco que se llama Sierra Nevada que es el monte más alto más cercano al mar del mundo mundial entonces me impactó muchísimo esa captura porque dije Dios mío qué barbaridad qué barbaridad qué peces hay por el mundo pero muy interesante muy interesante y luego pues pescas de aquí de lo que es Canarias y demás tamboriles gigantescos que te pueden partir los anzuelos sargos picudos porque hay varios tipos de sargos como todo el mundo conoce de 2 kilos 100 2 kilos o 1 kilo 800 700 quiero decir sargos bastante grandes y las viejas las viejas que yo no conocía por el absoluto y cuando llegué aquí realmente aprecié muchísimo que es una pesca muy divertida y muy interesante o sea es una pesca que no había hecho en ningún lugar del mundo porque no existe no existe es solo en esta zona donde donde se suele hacer y demás relajación paz tranquilidad y no sé no sé qué más podría yo decir es decir yo estaba estresado pero estresado de tener la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ir a pescar y volver como nada como una seda es una terapia para mi gusto espectacular cuando ya uno se mete de lleno en lo que es la la pesca pues ya te vas poniendo un poquito ¿cómo diría yo? un poquito enfermo de que si voy a ver si pillo esto que si cojo lo otro que tal pero de un tiempo a esta parte con la edad me he dado cuenta cada vez me interesa menos las capturas sino lo que me interesa más es esa relajación esa paz y esa tranquilidad y que vengo con pescado cojonudo que no cojonudo también si no hay ningún problema el tema es estar tranquilo y relajarte y tener esa 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 unión entre lo que es el mar y la tierra y estar tú en medio intentar tenerse el lenguaje que es maravilloso sinceramente eso lo aconsejo a todo el mundo como terapia existe el yoga existe tal pero esto también es una relajación muy buena cada persona es un mundo yo me basaría mucho en la observación de de las personas de las formas de pesca de cómo lo hacen y estar simplemente sin darle un coñazo a la persona que está pescando simplemente observar de hecho hay una frase que a mí me ha marcado mucho en la vida y es que dice que el mayor aprendizaje de todas las artes es aprender a ver si uno consigue aprender a ver las cosas con eso ya tienen mucho o sea ¿por qué? porque vas a darte cuenta de cómo hace el aparejo cómo lo hace cómo lo maneja cómo tira cómo tal no quieras el primer día ya hacer lo mismo que este señor está haciendo que a lo mejor tiene 40 50 60 años lo que sean y le ha costado un tiempo eso no es que uno haga así y ya tengo la sapiencia de la pesca no eso va con los años y es fundamental saber observar y otra cosa que para mi gusto sobre todo desde que vivo en Canarias y más en concreto en esta isla es aprender a saber leer el mar porque el mar aquí en esta zona es muy peligroso y necesitamos saber leerlo lo digo para no acercarnos en demasía a lo que es las zonas complicadas pero también nos va a servir esa lectura que vamos a hacer de decir bueno voy a pescar mañana te levantas miras el mar y dice está viniendo el viento de este lado pues coño me voy a ir a tal pesquero porque me va a pegar en la espalda y me va a dejar lanzar porque me ayuda con el viento a lanzar mejor y saber esa lectura eso es muy interesante muy bueno porque nos va a ayudar muchísimo en la definición de de las capturas y sobre todo de los pesqueros de decir coño aquí me encuentro con esta intensidad de viento o con este tipo de mar y demás eso me parece muy importante y vuelvo a repetir te lo dará la experiencia en los años de la observación que es mi punto de vista que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.